Leonardo Silva Revisorio 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 Leonardo Silva Revisorio 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 ¿Alguno de los que me escucha ya sabe qué hacer con los minutos que se ha ahorrado de escuchar las notas de voz a su máxima velocidad? Seguro que no, ¿cierto? O tal vez ya tienen planeado qué hacer con todo ese tiempo que se ahorraron de hacer todo tan deprisa Tampoco, no se preocupen, yo estoy igual La respuesta es clara y nos las dio Car Honoré Vamos corriendo por la vida en vez de vivirla Así lo dice en su libro El Logio de la lentitud Hice una investigación en internet para tratar de tomarme la vida con más calma Y tratar de vivirla en vez de correrla Me encontré con una técnica que tiene 241 mil respuestas en Google Contar hasta 10, esos mismos 10 segundos que utilizamos para reiniciar nuestros dispositivos La verdad, no sé si tengamos esa paciencia porque andamos corriendo por la vida Así que decidí seguir buscando y me encontré con una frase que me hizo mucho más sentido Vivir aquí y ahora Pero seamos honestos, cuántas veces hemos escuchado esta frase La verdad es que vivimos en un pasado que ya pasó Tratando de resolverlo O en un futuro que todavía no ha llegado Lo que nos genera ansiedad, frustración y miedo La verdad es que el futuro va a venir Tanto nos preocupemos como si no Estar presentes nos hace ser más creativos Y por ende, generar cambios significativos La verdad es que los procesos creativos son vistos como un momento donde te elevas Y llega tu musa y te entrega tus ideas La verdad es que es un proceso muchísimo más complejo Tan complejo que muchos saben cuándo experimentan ese proceso de su musa creativa Pocos saben explicarlo Muchos les habrá pasado que durante la ducha Cuando se están bañando y no están pensando en nada en concreto Es cuando viene la respuesta a esa pregunta que tanto tenían en su mente O esa idea ingeniosa A ese problema que traían por ahí dándoles vuelta Hangrohr, un fabricante alemán de sanitarios Decidió investigarlo al respecto Y resulta que de 4.000 personas entrevistadas El 72% arrojó que durante la ducha tienen nuevas ideas Las universidades de York y Florida arrojan que el 40% de nuestras ideas más creativas Ocurren cuando estamos en descanso o en reposo Parece ser que la creatividad nace en el descanso Pero la verdad es otra La verdad es que preferimos hacer cualquier cosa en vez de hacer nada Yo no estaba muy lejos de esta realidad Crecí con una agenda bastante atareada Les voy a contar Era una niña que salía del colegio Y me iba a clases de ballet, matemática, física, química y por supuesto inglés Todo en el mismo día No tenía chance de almorzar Iba de un lado a otro sin parar Y estas actividades fueron llenándome todos los días Sin tener espacios para actividades propias de la infancia Como manejar una bicicleta Esa bicicleta roja que tanto quería No tenía chance de poder disfrutarla Y cuando ya por fin tuve el tiempo Ya no me quedaba Me había quedado muy pequeña Pero a ver ¿Cómo podemos pausar para generar cambios significativos? Vuélvete presente Vive en el aquí y el ahora En nuestro afán por hacer todo tan deprisa Hemos entrado solo en contacto con la superficie De las cosas, de las personas, de las situaciones Hemos pasado de tener una vida sin sentido Sintiéndonos culpables por querer descansar O simplemente tomar una pausa Aquel viejo refrán que dice El tiempo es oro Estoy segura que no habla de la productividad O de hacer y de hacer y de hacer Al contrario Hemos cambiado este viejo refrán Por el tiempo es dinero Probablemente el dinero lo podamos recuperar Pero definitivamente El tiempo no Y nuestro afán de querer todo tan deprisa Es como si viviéramos con esa meta De perder lo único que tenemos El tiempo A ver Piensen ¿Qué fue lo último que hicieron? Ese beso que le dieron a su hija O a su hijo A su esposa A su novio ¿Fue rápido? ¿Fue lento? Esa llamada que tuvieron con algún familiar ¿Cómo fue? Fue Chao, te tengo que colgar Voy rápido Mi invitación hoy Es que vayamos a la profundidad No solo de las cosas Sino de las personas Y que nos tomemos el tiempo De disfrutar Si vamos a medir algo Que sea lo que realmente importa No se trata de cuánto tiempo Te toma hacerlo Sino definitivamente Lo que hacemos Estar presentes Nos hace ser más creativos Y por ende Generar cambios significativos Gracias Aplausos